Ahí están las tablitas Y teníamos hartas tablitas de aquí que fueron ahí abiertas así La regué porque se había cortado unas bufuelas para luego utilizar allá abiertas más o menos de este tamaño ¿Se da lugar? Allá en Cualcomán había un señor que hacían toros o boxeo Vamos a pelar unos nopales amigos Díganle, ¿cómo le vamos a pelar unos nopales a nuestra manera? A ver a quién come a su manera, a ver a quién lo hace a su manera Así es que a ver cómo nos van a... cómo nos va con estas urbinas Le pusimos el agua para que se vayan haciendo más blanditos porque están bien duros Luego los cuchillos se amellan ¿Aca viene el gallo o qué? Ah, por ahí viene Ahí viene el gallo ¡Sénteme acá, gallo! Algo A ver, yo le voy a quemar los nopales A verlo A verlo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Andrés Velázquez Llegó a la hora. No se esconde así, deja bien el gallo. Sí, no se llega a cantar, por ahí viene el gallo. Acá está el de la cámara. Sí, vamos a empezar los gallos, porque si no lo acabamos, creo que no lo vamos a aventar el día. No, mañana vamos a poner la gente. Con una así de tamaño de esa, con esa es un guiso casi. Esos son los californios, ¿verdad? Sí. Estaba pensando yo, estaba pensando en una, en una peladora que hicieron allá en el fuego. Ajá. Con una cuchara. Oh, así. Oh, así. Muchos hacen eso. ¿Y le hacen nomás así? Le partió con la cuchara. ¿Ya ven como le hacen los arremateros? Ajá. Le partió así, le partió así y luego así, y luego ya nomás era. Sí. Pero eso es para los que quieren negocio. Tú, gallinudos, que somos buquiteros. Eh... No, también. Estamos jodidos, pues. Yo no voy a traer la silla. A ver, le traigo una silla yo. Tenga. Tenga. Tenga, se la paga. Tenga, hace unas dos. Tú, una para usted. Así es amigos. Hoy estamos con el amigo gallo que viene. ¿Qué le vas a sacar, fila? Que quiero. Viene desde Guapata A este paso que vamos a hacer cuantos Queda como Queda como el gallo Imagínate unos palitos revueltos con gallo Con pollo Con gallina Le van a ir por las gallinas También Que andaba haciendo gallo Fui allá con un señor que Quien le va a dar Gracias Un señor que hace Siempre mirábamos El famoso gallo en los videos Allá Hoy aquí lo estamos conociendo Mucho chulada Luego lo escuchamos cuando iba llegando Aquí a la casa Luego se deja escuchar Por el este El gallo Dice no Ya en la casa Ni ocupan Este Gallos Ya con el Caray Aquí están los nopales que nos trajeron de California Hoy vamos a estar un ratito aquí pelando Los amigos Y para luego usernos unos Un ratitos de bistec Con unos nopales ahí Rallados en la ¿Cómo se llama? En el asador Echale gallo Y este Que le cante Cántale y échale Andale Ese gallo Pareció gallo gallina Esos gallos son los que ya están ¿Cómo se llama? Miren Miren la penca Miren la penca que agarró el gallo Miren la ¿Usted cree que esa va a estar esa zona? No Miren 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 Ahorita nos va a ganar la pelada Dice que es bueno Ahorita van a venir los demás allá adentro Porque Le vamos a echar un montón Para acabar rápido Porque si no Aquí nos van a encontrar Todo el mundo Y ahora que les vamos a echar los pelados ¿Qué le traigo? Traete una caja Esa que como los van a lavar ¿Te gustan los nopales o no? Deja lavarla un poco ¿Ustedes vienen de california? Si Vienen de california Vienen más, están más personas adentro Están desayunando Deja traer otra cosa ¿Qué traeré otra cosa? Aquellas Aquellas ¿Cuáles? Estas, mira Échalas allá y aquí echamos los pelados Pasealos allá Y ya no Tiene espinas Tiene espinas el rosa Ahí está, estamos amigos Mandandole un saludo a todos A todos los amigos que por ahí nos miran A todos los que nos ven A los que nos conocen Los que no nos conocen Pues también les mandamos un saludo Para que nos conozcan Ahí están Un saludo Un saludo para Ulises Inance Y Berenice también Para Que no pudieron venir Porque pues Tenían algunas otras cosas que hacer Un saludo Un saludo Un saludo para Don Genaro Un saludo para Don Genaro Barragán Y su esposa María Para Manuel Barrera y su esposa Josefina Y Edith y Manuel Saludos para Edith y Manuel Locano Saludos para ellos Hasta California Saludos a todos los amigos que nos miran allá en Texas Salomego Lino Hernández Eliche Hernández Un saludo Y para Nuestra amiga Lupita Torres La Trompudita Un saludo Un saludo También nos dijo que Que le mandaran a ustedes un saludo Un saludo Un saludo para la Trompudita Y un saludo también para Enrique El de Rematito también Este Que lo hemos buscado No lo encontramos el otro día Pero también saluditos para todos Y el ayudante también Ese Como se llama Edith Para todos los que nos miran Si para todos Todos los familiares Y como les he dicho yo también en los videos Este gracias por toda esa gente que nos tiene pues ese aprecio también A nuestra amiga Marisela que se encuentra allá en Los Carolina A Omar Montano también A Hugo A Camacho Rascón A todos ellos un saludo A Edith A esta A Oli y a la Mendoza A Edith Ubar También Gloria Trejo Hay muchos paisanos Rangel Que sabe todo Allá por ahí nos mira esta Flor Arangel ¿Cómo se llama? También Flor Arangel A esta A la Morgan ¿Cómo se llama? Esta Romana Morgan Para Margarita y Juanita también Un saludo también Un saludo también También no pudieron venir porque Pues a lo mejor también Tienen algunas cosas por allá De acá Pero pues Ahí les mandamos un saludo Un saludo Un saludo desde acá De De Washington Hoy estamos acompañados con el amigo Gallo A todos los amigos que por ahí nos vayan a mirar ¿Verdad Gallo? Sí A todos nuestros amigos de allá de De La Galera De La Galera De La Galera La amiga Consuelo Acá ya le robamos un rato acá a su yerno Y ahora Alcándra de vacaciones acá No, ella le gusta que le mande saludos también Un saludo para este Ya ahora que vaya para México Ya voy para México que traiga más estropajos Porque acá estamos levantando polvo ¿Verdad? Es este que salen Fico ¿Verdad? Salen hasta surcos Surcos Sí Hasta a Álvaro le gustó El estropajo Que está en el baño Ese raspa bien ¿Verdad? Ajá Ese le gustó Dijo Ese sí me gusta Que este raspa Dijo No pues que ese sí Se siente que te deja la piel limpia Y un saludo para Luz Andrea Y Martín Benítez Que el día del padre Llegaron a la casa Y nos estuvieron acompañando Claro que es una salud para ellos Y para los que Y para los que miran los videos Y no comentan Un saludo también También para todos También saludos La verdad porque luego a veces no comentan Porque Uno está en la televisión Ya están en la televisión Cierto ¿Estamos adentro tipo? Allí está uno Ahí está uno Creo que está abajo Ahí está uno 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 ¡Buenos días! Ahorita le abramos aquí para que entre Ahorita le abramos aquí para que entre No es la policía A mí casi todo el tiempo me gusta la policía pero Me gusta la policía pero Me gusta la policía pero como no era la policía no salí No Le vamos a meter la traja para acá Sí Ok Puede meterse aquí O O O como gusten O pueden dar la vuelta allá Si Luego Ya se revierta para la traerla para acá Como gusten Aja Ese Asi, te matan Vete pa' allá y luego al gas Hombre, miramos al gallo Así que se vayan a luego No, no, no vayas a dar la vuelta Ya, vienes Mira Mira Si, la vuelta es así Ya cuando vayas Si, ya vayas ¿Estás grabando, niños? Sí. Aquí me metes de rebenza y lo vamos a poner ahí. ¿Te trajo la de 20 por...? 30. 20 por 40. 20 por 40. 20 por 40. 20 por 70 por 40. ¿Ya almorzaste algo? Ya fumé. Ah, está bien. Ahora sí. Eso tenemos que ver realmente. Tenía que darle la cosa. Arremese, marcha adelante Arremese, marcha adelante Ahora si ya Ahora si esta Ahora si esta, ya si di dos laces Ya valió el sombrero El espacio despacio, si estamos prisas no hay Ahí esta ahora si Sale, sale Ahora si que le enteré que esta al otro lado ya Ahí se puede ir de derecha y sale Enterese viejo, enterese, enterese Al otro lado Si que si no la vayas Sale, sale, sale ¿Dónde van a ponerla aquí? O al sacate? Ahí va, ahí va Ahí va bien Dale, dale Dale, dale El golpe avisa Derecho, derecho, derecho Ahí sale No se si sabe No se si sabe Échale Échale, échale Ahí va bien Échale Échale Todos los mismos hacer lo que reciben ¡Ahí está bien! ¿Tienes gusto? Sí Pues ya vamos a tener un baile Un pachangón perrón ¿Qué onda? ¿Aquí vives? No pasa nada ¿Dónde el gallinero que hicimos ahí? ¿No es para allá? ¿Tiene poco calaíto? ¿Tiene poco calaíto? Hace un mes que tenemos aquí Un mes Porque el maño los Los dieron ¿Dónde la vamos a poner? La vamos a poner aquí ¿Estás en baile? No, la queríamos poner así Que el largo quede en medio, no importa ¿Y por qué se puede? ¿Así la quieres poner? Pero ahí va hasta por allá ¿Por qué no la pones así? No alcanza ¿Cómo no? ¿O no? No alcanza No alcanza a lo largo No alcanza a lo largo ¿O solamente así? Lo que pasa es que se la pongo así como le digo Aquí va a estar tocando algo Vamos a poner un sonido en este lado ¡Oh! Entonces quiero que más o menos vaya Ya le calculamos las medidas Y va a llegar más o menos como por aquí Como por aquí así ¿Y el árbol? ¿Por qué no puede quedar adentro? ¿O un poquito más para que quede en medio? ¿O no alcanza? ¿O está muy alto? ¡Taltito! ¿Taltito? Entonces... Mira te va a quedar bien así primero Aquí vamos a dejar destapado aquí Y el grupo que esté aquí ¿También así? Aquí va a estar destapado Aquí va a estar el ángulo así Ajá Va a estar destapado Ya es el caso Tapamos por acá por el sol Ya ves que la tarde es larga Claro Tapamos aquí esta área Vale Y ya aquí va a estar destapado acá Para el grupo Sí, pero quiero que nada más llegue al más lejos Es por aquí Para darle su espacio al grupo Sí, yo creo que por ahí más o menos Pues sí, por ahí ¿Verdad? Porque allá por el árbol digo yo Pero si la quieres la ponemos aquí Porque estaba pensando que el árbol No está muy alto Puede quedar adentro Pero... El árbol ahí está como por aquí así más o menos ¿Qué? 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 Pues ya levantándolo Si ya queda adentro Pues... Ya levantándolo Ya queda adentro ¿Qué? ¿Qué? Así como dijo esto Ajá Hasta allá está aquella piedita Ajá Hasta allá está aquella piedra Ajá Hasta allá está aquella piedra Ajá Si la unión hace la fuerza Oye, ¿está bien? ¿A usted fue el que le entregamos el baño? Ajá, sí ¿No lo han traído? No Mi carnal se la va a traer Ok Sí, porque dije a lo mejor Sí, pero sí la va a traer hoy Ok Es porque desde hoy empieza la pachanga Ya no se creen No, no, pues sí, como no No, sí, porque empiezan a hacer sus preparativos O sea Se junta la familia y no No, pues sí Empiezan a hacer uno No, no Aquí en la... Y estas Se juntan para que Ayuden, pues Sí, es cierto Está caliente Oh, sí, está caliente Y más se va a poner más después Ahorita les vamos a mostrar Cómo la van a estar tratando aquí Van a estar haciendo Vamos a ver cómo van a pegar Entonces la... Esas cosas las van a poner aquí No, sí Los trajeron Los trajeron Sí, ya nos trajeron despelucadas Esas ya no más... De ponerlas en la olla ¿Y solo lo usabas a poner? Si, los animales si Yo traje una mole de allá Y quería hacer Con gallego y con caldo de gallina Porque el pollo de gallina Está muy Si, si Mira si gusta Ahí el amigo Te podemos conseguir Gallinas vivas No, pero te daría vuelta y congelada Ok, se nos olvidó Se nos olvidó pedir el número Porque Como sabe Allí tenemos contactos Que cuando se vayan Echamos una llamada Ya no hay cuantas cosas Y ya para que se llegue Una llegada No, si, ya que Ya que se vaya Ahí es que le conseguimos Ahí la que guste Ahí ya peladitas Ya limpias Están peladitas Para que lleguen Ahí No, ya que se vaya No, ya esas ya están Ya los tenemos para sus pequeños Oye, un día de mucho trabajo por ustedes No, si, gracias a Dios Sí, mucho trabajo Las semanas pasadas Estaban por la O sea, por la graduación Yo creo Sí, ¿verdad? Sí Muita graduación Y ahorita vienen las fiestas Ya La armonía enorme Sí, no, sí Yo pienso que es bonito Con vivir ahorita Que estamos vivos Ya cuando estamos Los moribundos No, sí, es cierto Sí Hay que comer ahorita Debo reír ¿Por qué? No, no Ya han huerto Ya para que Lo bueno es que Todavía tenía la carpa disponida No, pero tengo varias ¿Tú sí? Tengo varias Y en el parque Yo tengo que poner dos juntas ahora Allá Tengo varias Y en el parque Bien, bueno Sí Sí Mucho trabajo Sí, mucho trabajo También tienen todo Mecarga, ¿no? Sí, también ¿También tiene todo? 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 ¿Cuánto cobran por el toro mecánico? Es de 100 dólares la hora ¿100 dólares la hora? Sí ¿Usted lo maneja? Sí, o la persona también lo puede manejar Viene incluido con sonido y luz ¡Érale! Pero si se lo trajeran con un ejemplo Para todos Yo un ejemplo como Como una carta Un ejemplo Yo le dijeran Ah, es que Pues aquí alguien lo va a manejar Sí ¿Cuánto cobran? 450 todo el día ¿Cuántos toros tienen? Nomás tengo uno ¿No tiene vaca? ¿Nada? No hay vaca ¡Ale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya ves que uno está...? Sí, no, no, no Me dice que hay una vacita Dicen que es para niños ¡Aja! Es que a veces uno no puede No puede meter a uno toro Después le monta la vaca ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! La vaca dice que no Aguanta adultos ¡Oh, vale! ¡Ale! ¡No vamos a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está lista la... La parroquia La parroquia La parroquia para el piso del árbaro ¡Andale! ¿Cuál es la piso del árbaro? ¿Cuál es la piso del árbaro? ¿Cuál es la piso del árbaro? No sé que la pusimos mal Pero acá ya va a ser rato Lo que vamos a hacer es Correrla para arriba Así O, o, o Correrla más para arriba, ¿verdad? Ah, sí, correrla más para arriba Sí, ahorita la movemos Se puede tratar de que el árbaro quede como en esta parte ¿En dentro? Para que andan No pasa nada No pasa nada Ya están poniendo la carpa Miren, amigos Bien, una vez Vamos a Ahí están pelando los nopales Ahorita vamos a ir a mostrarles allá Vamos a levantarlo ¿Quieren que los llevan? Oh, aquí vamos a tapar Sí ¿No quieres una escalera? Sí, ahí está la escalera Sí, ahí está la escalera Vamos Vamos, Francis Ya la están Esa es la libro del árbol, ¿verdad? Esa es la libro ¿Ya le echaron los todos? Sí, ya, sí, ya Ojo, está toda la llena Sí, así es la postura No hay, no hay, no hay Sí, ya, sí, ya Lo hay No 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 hay Ahí está, amigos. Lo más difícil ya está. Te dije, vale, yo ya tenía bien calculado este jale. Ahí está. Ese es para la foto. ¿Esto es bonito? ¿No dan mucha sombra o sí? Depende cómo los puedes. Si los abres con estacas, si los dejas normal, crecen así como en bola nada más. Pero si los abres, quedan bonitos. Ajá. Oh, sí. Es como el sábado, ¿verdad? Sí. Aquí sí hay hartos de esos árboles. Vamos a ver acá cómo están pelando. Ya aquí ya les miramos. Les mostramos cómo están poniendo esa cosa. Ya en un ratito más ya va a estar listo. El baño donde lo van a poner. Vamos a ver acá cómo están pelando los nopales. El amigo gallo. El amigo gallo. ¿Qué, gallo? ¿Cómo andas? ¿Ya me arroces leches o qué? ¿Cómo? Ahí llevan varios, ¿no? ¿Ya nos robamos una mesa? No, sí, allá había mesas y sillas. Muy cierto. No, sí, pues es que ustedes sí saben depelar. Dicen que querían, ¿no? Sí, sí. Como este, este a lo mejor, sí.